Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde tú me lleves? contestó, así que fuimos hasta mi casa que es el polo, le advertí con un colchón no basta, de estufa ya lo ves, te tengo a ti. Quedó, en la calzón y lentamente, me pongo en ti, a la venta de tu ser, mirando el paisaje valen de tu cuerpo, fértil de amor, identidad perciosa. Yo te veo francamente instalada en mí, se apropiando de nosotros. Cares, toi, tu es paisaje, moi, je suis plume, paisaje et plume, plumage. Des plumages couvrent nos corps, parés de traits de plume légère, confondus dans un paisaje jeunâtre, paisaje, qui peint sur plume, qui enflamme des jardins paysagers. J'attends de nouvelles saisons, douces, brulantes, bariolées et glacées, tout enveloppés de nos plumages, de nos plumages, son nolence continuelle. Du calme, affaiblissement graduel, duel de frémissement frôlant le délire, caresse. Prise de vertige, antiqurée au paisaje, la plume le retrace doucement. Du revers de sa main, du regard perçant, nature divine, hotel sacré, sacré caresse. Aum. 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 Gracias.